El gerente de la refinería en Barranca Bermeja habló sobre el decreto 2113 expedido por el Ministerio de Minas y Energía y donde es declarado el interés sobre el proyecto de modernización de la refinería. Una ratificación por parte del gobierno nacional de la importancia y la trascendencia que tiene este proyecto no solamente para Ecopetrol sino para el país en pos de garantizarle con esta modernización el abastecimiento en los próximos años al país. Explicó qué significa sobre la modernización el decreto. Viabiliza muchos aspectos de trámite gubernamental pero fundamentalmente es la ratificación de la importancia del proyecto. Este documento fue expedido el 16 de octubre del presente año y se convierte en un nuevo paso hacia el cambio que se tiene previsto en la refinería de Barranca Bermeja.